Señor Josecito, ¿dónde estamos? Y la primera mojada fue para Dominique. De ese modo, es que es un poco inteligente. Me ven niños. Marianita voltea a mirarlo. Dominicito no lo veo. Ya lo veo. Ya me mojé. Pues ya, un poco. Estamos dedicando el cumpleaños de Carolin Marianne. ¿Y mi cumpleaños? El viaje de ese anoto. Es un pésimo viaje. ¿Tú qué opinas? Están viendo que son el video. Y Carolin ya está diciendo un pésimo viaje. No, ya terminé. No, ya terminé.